En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos, que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. Vivir nuestras vidas de la mejor manera posible es un objetivo que compartimos todos y todas. El 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud y la fecha nos invita a realizar muchas preguntas. En estos momentos tan especiales, en los que aprendimos que las distancias nos protegen, pero también nos afectan, vamos a compartir conceptos y ejemplos para comprender la salud desde una mirada integral, que incluye lo físico y también lo psicosocial. Esta semana vamos a explorar un poco de la historia del sistema de salud de nuestro país y a conocer algunas figuras que fueron importantes. También nos vamos a preguntar quiénes cuidan nuestra salud y quiénes investigan para saber cada vez más y mejorar esos cuidados. Y como estar sanos y sanas es también sentirnos bien de muchos modos, vamos a valorar los vínculos que nos acompañan y cuidan. Y nos ponemos en acción para pensar hoy, ¿qué es la salud? ¿Qué es la salud? ¿Qué pensás que es la salud? La salud es estar bien, tipo, no estar enfermo. La salud para mí es sentirse bien y tener ánimos para hacer cualquier cosa. El bienestar físico, mental y social. ¿De qué manera crees que influye el ambiente en la salud? Yo creo que si vivimos en un buen ambiente podemos prevenir un montón de enfermedades. Si el ambiente está como mal, como el agua está no potable, si la tomaste vas a sentir mal. Si estás en un lugar en donde está todo contaminado y hay pocos árboles, eso te va a afectar un poco el tema del oxígeno. ¿Por qué pensás que el sedentarismo, estar inactivo o no hacer ejercicio puede afectar la salud? Porque si te quedás, tipo, todo el día quieto en una misma posición o así, se te va a quedar quieto el cuerpo y, tipo, eso te hace mal al cuerpo porque no puedes fluir bien la sangre y todo eso. Porque si vos estás mucho tiempo sin hacer nada físico o sin hacer ejercicio, puedes llegar a traer un par de problemas. Porque, por ejemplo, si vos conseguís muchas calorías y no haces ejercicio, te puede cocinar la obesidad y te puede cocinarte la muerte. ¿Qué aspectos de tu vida personal te hacen sentir que tenés un estilo de vida saludable? Bueno, antes de esta pandemia salíamos con mis papás varias veces al día a caminar y, no sé. Yo a veces salgo a caminar con mamá al parque y también me gusta comer fruta y verdura también. Hago deportes, que es el ejercicio, tengo buenas notas, soy en un buen colegio, que es el bienestar mental y social, que tengo amigos y una buena familia. Comenzamos una nueva semana en Seguimos Educando. Les puedo asegurar que tengo muchas ganas de empezar el programa del día de hoy. ¿Saben por qué? Porque si hay algo que me interesa son los temas de salud. Y como docente yo me pregunto, ¿ustedes están familiarizados con el tema? Yo no sé si a esta edad debería tener más respuestas que preguntas, pero en realidad me pasa todo lo contrario. Pensemos en el momento histórico que nos toca vivir. ¿Es importante la salud? Según decía mi abuela, la salud lo es todo. Y mi abuela era enfermera, así que es verdad eso, ¿eh? Pensemos en esto. ¿Estar saludable es no tener enfermedades? ¿O es tener un buen estado de salud? Qué pregunta complicada, la verdad. ¿No es lo mismo? Podemos confundir estos dos términos, pero no, no son lo mismo. ¿Cuál te parece a vos que es la diferencia? Tener salud quiere decir que no tengo enfermedades y tener un buen estado de salud como es... no sé. Tener salud, en una definición muy, pero muy corta, lo podemos definir como la ausencia de la enfermedad. Pero tener un buen estado de salud es mucho más. Implica que te alimentas bien, que podés vestirte de forma adecuada para el clima donde vivís, que podés realizar deportes y actividades recreativas. O sea, que las condiciones sociales donde te desarrollás son aptas para un crecimiento y una vida sana. Ok, creo que ya voy pescando la idea un poco. Tener un buen estado de salud está más ligado a cómo me siento en lo físico, lo mental y lo emocional, ¿sí? Sí. Ok. Todo aquello que nos haga sentir bien. Te voy a dar un ejemplo. Una persona que vive en la Puna, Argentina, a 3.500 metros de altura, donde el aire contiene menos oxígeno y hace mucho frío, seguramente tiene en su dieta diaria ingredientes picantes. Porque los picantes activan el sistema circulatorio y nos ayudan a mantener la temperatura corporal y a captar más oxígeno. Para esta persona, comer picantes es saludable. Su entorno geográfico, dado por la altitud y el frío, requiere de esos condimentos. O sea, que si yo viviera en la costa, pensemos, por ejemplo, en Mar del Plata, un lugar así, ¿los picantes los estaría comiendo solo por gusto? En la costa hay mucho oxígeno, así que yo diría que quienes consumen picante lo hacen por placer personal. No estaríamos hablando de una necesidad. O sea, que la zona geográfica también influye en mi estado de salud. Y no solo el ámbito geográfico, sino también las condiciones de vida. El acceso al agua potable me permite beber sin temor a contraer parásitos o microbios que puedan dañarme. Una vivienda digna me asegura un lugar de contención. Un buen sistema de educación es la vía para adquirir conocimientos y proyectarnos en la vida. Y un buen sistema de salud augura un correcto estado físico y mental. Y creo yo que hacer deporte, jugar, bailar y hacer actividades recreativas nos permiten relacionarnos y crear vínculos sociales. Muy bien. Pero hay más. El ambiente. El medio ambiente tiene que estar sano. De nada sirve que veamos agua potable, que tengamos una vivienda saludable, que estudiemos, que hagamos deportes si vivimos en un medio ambiente contaminado. Qué complicado que estamos con esa parte, ¿no? Y hablo en nombre del mundo entero, de todo el planeta. Ya nos detendremos en el presente. Ahora vamos a indagar un poquito más atrás. Bueno, un poquito más que un poquito. ¿Qué entenderían por estar sano los primeros habitantes de este mundo? A comienzos de la humanidad, todo lo que se relacionaba con estar sano o enfermo se lo adjudicaba a causas sobrenaturales. Tener una gripe, por ejemplo, podía significar que un dios se había enojado con nosotros. En esos tiempos, la curación del enfermo dependía de rituales, amuletos o sacrificios de animales. En el siglo V a.C. vivió en Grecia un señor de nombre Hipócrates. Se hizo famoso primero por una teoría que se sostuvo por más de mil años. Consistía en creer que la salud de un cuerpo dependía de la relación entre los cuatro fluidos que formaban el cuerpo. La sangre producida por el corazón, la flema que se producía en los pulmones, la bilis amarilla originada en el hígado y la bilis negra que se producía en el vaso. Y era responsable del decaimiento. Y la segunda teoría de Hipócrates postulaba que la medicina se debe ejercer de forma responsable y ética. Este juramento sigue tan vigente que los nuevos médicos aún deben ponerlo en práctica. En el siglo II, un médico que se dedicaba a curar a los gladiadores del imperio romano escribió los tratados de medicina ósea y muscular que se usaron durante siglos. El nombre de este señor luego fue asociado con la profesión de curar personas, galeno. Por aquellos años, el cristianismo prohibía el examen de cadáveres para el estudio de la medicina. Esto provocó que durante la Edad Media se retomaran explicaciones sobrenaturales para las dolencias. La medicina en aquel entonces se practicaba como un deber de caridad y las enfermedades eran entendidas como la voluntad divina. En el siglo X y con gran auge en el siglo XIII, se impone la escuela de Salerno, que es considerada la primera facultad de medicina. En esta escuela estudiaban hombres y mujeres en un mismo plano de igualdad. Y los conocimientos incluían textos provenientes del árabe, el hebreo y el griego. Es decir, reunía una verdadera fuente del saber médico. Pero al igual que ocurrió con todas las ciencias, la medicina recibió los impactos del Renacimiento. A partir de entonces era fundamental disociar el alma del cuerpo. Los religiosos estudiaban el alma, mientras los médicos, el cuerpo. El médico más reconocido de esta época fue Andrés Vesalio, quien publicó en siete volúmenes un tratado de anatomía humana. En este periodo renacentista, el pensamiento científico se consolidó. Una serie de pestes desatadas entre el siglo XV y el siglo XVII, obligó a los médicos a usar atuendos y máscaras especiales para no contagiarse. A partir del siglo XVIII, los avances en biología y medicina no pararon. El médico Giovanni Morgani fue el primero en determinar que la enfermedad se localizaba en los órganos o tejidos y luego afectaba a todo el organismo. Y ya en el siglo XIX, se identificó a la célula como la unidad última de todo ser vivo. Un conocimiento que permite establecer una relación entre enfermedad y microorganismos como hongos y bacterias. Ya en 1846, el redescubrimiento de la anestesia permitió mejorar las prácticas quirúrgicas. Y en 1929, el científico Alexander Fleming cambiaría la medicina para siempre. Descubrió en el hongo de la penicilina la capacidad de combatir bacterias, lo que dio inicio al desarrollo de los antibióticos. Estar saludable es algo que... ¿Qué haces con una bici? Desde hoy, vida sana y saludable. Así que voy a usar la bici para moverme de un lugar a otro, incluyendo acá. Está bien, pero no es necesario entrar hasta el estudio con la bici. Parece una bici, pero es más que una bici. Sirve para ejercitar las piernas, ayuda el sistema circulatorio, es muy bueno para las articulaciones, te permite dormir mejor, te ayuda a relacionarte socialmente y... ¿Viste el señor que le saca filo a los cuchillos? Él usa una bici fija, así que pueden usarla como una fuente de trabajo. O sea, no es tan solo un medio de transporte, de ejercitación o una actividad para entretenernos, es una máquina de salud. Bueno, buen punto. Hay muchos países en donde andar en bicicleta por las ciudades y campos es toda una tradición. Una saludable tradición. ¿Y saben cuál es el país con mayor número de bicicletas? Dale, te escucho. ¿No? Sí. ¿China? ¿No? Es de los países con más bicicletas por habitante, pero hay como nueve con mayor proporción. Pará. Más que... No tiene sentido más que China. ¿Cómo? El país con mayor cantidad de bicicletas por habitante son los países bajos. Luego le siguen Dinamarca, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Japón, Suiza, Bélgica y recién viene China. ¿Y el frío que hacen todos esos países? Con ese frío y todo, andar en bicicleta se ha convertido en un hábito saludable que ha ayudado muchísimo a que las ciudades tengan menos polución, entre otros beneficios. Pero además de lo que podemos hacer nosotros y nosotras para estar mejor y ocuparnos de nuestra salud, hay muchísima gente que desde distintos sectores están vinculados a la salud. Claro, los doctores y doctoras. Sí, pero no solo ellos y ellas. Sí, dice, las enfermeras, los enfermeros y cómo me voy a olvidar de ellos que cumplen una función tan importante, claramente. Por supuesto, pero hay más. Hay un organismo internacional que cumple una función de cuidado a nivel global. ¿La Cruz Roja? Por supuesto, pero en el mundo además existe un organismo que se llama Organización Mundial de la Salud. Su sede principal está en Ginebra, Suiza, pero tiene oficinas en muchísimos lugares del mundo. Está integrado por todos los países del mundo. Y desde acá se estudia y dan lineamientos para poder tener una población mundial más sana. Ya sé, hablamos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿no? Exacto. Ellos justamente en este momento son los que pueden orientar mejor a los distintos gobiernos del mundo acerca de cómo podemos enfrentar todo lo que estamos viviendo. No se me ocurra. Dame un ejemplo. Cada gobierno de cada país tiene un sector que por lo general son ministerios donde se planifica el sistema de salud y la forma en que se destinan los recursos para que la población esté más sana y con mejor el sistema de salud. Pero en realidad el sistema para cuidar la salud es mucho más amplio y complejo. ¿Querés conocer quiénes son todos los profesionales que están dentro de este sistema? Es obvio. Vamos en mi bici. Vamos. Los médicos y enfermeras son quizá la cara visible de los sistemas de salud. Pero cuidar de la salud es un derecho que abarca mucho más. Cada Estado piensa, planifica, dicta leyes y ejecuta políticas de promoción y prevención de la salud. Un ejemplo son las medidas instrumentadas para la construcción de redes cloacales, plantas de tratamiento y control de estas aguas, que luego son liberadas con el menor impacto ambiental posible. También son importantes las obras para asfaltar e iluminar las calles. Aunque a primera vista no parezca, también están ligadas con la salud. Un barrio en donde se asfalta e ilumina es un barrio donde las personas sufren menos accidentes. Y en estas planificaciones también entran los profesionales de la salud. Médicos, enfermeras, técnicos como hematólogos o bioquímicos. Nutricionistas, kinesiólogos, fonaudiólogos, terapeutas vinculados al área ocupacional, a la psicomotricidad, infinitas cantidades de trabajadores asociados a la salud y que buscan mejorar nuestra calidad de vida. Pero todo este esfuerzo de nada sirve si no tomamos conciencia de nuestro rol como sociedad. Todos y todas somos responsables de nuestra salud. La salud individual comienza a construirse en nuestros hogares con medidas de higiene muy sencillas. Lavarse la cara, las manos, los dientes. Que no se junte agua estancada ni basura en nuestras casas o patios. Otro detalle importante es lavar a conciencia algunos alimentos como las verduras. También es importante intervenir en el cuidado del medio ambiente y de las condiciones de vida de nuestros barrios. Todos tenemos derecho a estar sanos. De la responsabilidad individual pasamos a la general. Así, si cada uno de nosotros logra estar sano, la comunidad toda gozará de un buen estado de salud. Seguimos aquí en la semana de la salud. Y Nico, tengo que saber, ¿cuál es el puente que se crea entre la salud y la música? Porque quizá muchos como yo tienen la misma pregunta. Sí, es interesante en realidad. Yo traje acá, tengo... Viste que es muy... Es importante el tema de la vacunación. Ajá. Y dice este... Está buenísimo. Eso es la salud y la música. Chicas y chicos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. Dale, vámonos. No. Bien. Vamos a hablar de Pitágoras, el gran filósofo, geómatra, matemático, nacido en el siglo VI a.C. en la isla de Samos. Ajá. ¿Por qué estamos hablando de Pitágoras? La música y la salud. Pitágoras creía que los números eran dioses. Tenía una divinización de los números y había una sociedad en torno a esto que se llamaba los pitagóricos que se identificaban con la estrella de cinco puntas, ¿sí? La famosa estrella de cinco puntas era el símbolo con el que se identificaba esta sociedad mística en donde estudiaban los números, estudiaban la música y sus relaciones. Muy bien. Tenemos el número uno, por ejemplo, ¿sí? Lo vamos a escribir con un puntito. Perfecto. El número uno para los pitagóricos era la unidad, era el número perfecto, ¿sí? Porque era donde no había divisiones, donde es el todo. ¿Cómo traducimos esto en música? A ver. Buenas tardes. ¿Sí? Uno. Es una nota. Una nota. Yo agarro una cuerda, la hago sonar, es uno. Es una sola nota. Bien. Ahora, después del uno, ¿qué viene? El dos, brillante. Pitágoras, por otro lado. Y acá tenemos ese uno dividido en dos. Ajá. ¿Cómo suena este uno dividido en dos? Yo tengo la cuerda así, la parto por la mitad, pero es lo que hace Pitágoras. Agarra una cuerda, dice, tengo esta nota. La dobla por la mitad, ¿y qué nota obtiene? La misma nota, una octava arriba. Si esto es mi. 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 Exactamente. Y dos, para los pitagóricos, era la dualidad. Y se expresan en música. En la octava, según los pitagóricos. Ahora, ¿qué pasa con el número tres? Para los pitagóricos, el número tres. Ajá. Hay un equilibrio en esa dualidad. ¿Sí? Teníamos dos puntos polares y hay algo que los equilibra, que es el número tres. ¿Cómo suena, según esta teoría de la cuerda que vamos plegando? A ver. Así suena la quinta justa, ¿sí? Que es la que surge de esta división. Y vamos con el número cuatro, el último número de la noche. Sí, muy bien. Y cuatro es el número más estable, es el número que tiene relación a la materia, es el cuadrado. Y aparece esta nota. Entonces tenemos, número uno, el uno y el dos, el uno y el tres, y el uno y el cuatro. Está bien, profe. Está bárbaro. Esto me parece bárbaro. No entiendo qué relación tiene esto con la salud y con la música. En primer lugar, a partir, esto lo vamos a sacar porque lo dibujé bastante feo. A mí me encanta. Y vamos a poner esto. Esto que es propiamente el dibujo que hacían los pitagóricos, que se llama tetractis. Pero, ¿cuál era la relación entre los números, la música, la salud y demás? Los pitagóricos creían que la música tenía la capacidad de sanar. ¿Por qué? Porque era expresión de la matemática. Los pitagóricos decían, si los números son dioses, la música expresa esa divinidad. Y que la enfermedad se daba cuando había caos. Para ellos, había que generar como una especie de empatía entre el sonido y uno para poder ordenarse de nuevo. Entonces, si uno se ordenaba, estaba saludable. Si uno tenía desorden, se enfermaba. Claro, te enfermás. Y con la música uno podía como alinearse. Es muy interesante el concepto. Nico, me encanta. Y me parece que lo mejor que podemos hacer ahora es, bueno, obtener un poco de curación clásica. Me gusta. En el mundo de fantasía, a los que curan con música se les conoce como bardos. No estoy haciendo ningún tipo de chiste, eso es verdad. Sí. Así que, por favor, Nico, despidamos a las chicas y a los chicos con un poco de música. ¿Dónde concurrís para cuidar tu salud? A los médicos, más que nada. Al médico, yo voy a un hospital que es privado, ponele. Al hospital. ¿Quiénes cuidan de tu salud? Yo, mis papás y en sí, los médicos, porque para luego voy al hospital. Los médicos, los kinesiólogos, como mi tía, que soy orgulloso de ellos. Y eso para mí. Mis papás, mis amigos y los médicos. ¿Qué cosas haces en tu vida cotidiana para sentirte bien? Como hago una dieta saludable, como las cuatro comidas, verduras, carne y frutas y me siento bien. A veces, cuando me da la gana, voy arriba a la terraza y hago ejercicio. Yo hago circo y eso me ayuda a estar bien. Mencioná algunos de tus alimentos saludables preferidos. Las frutas, como la manzana y la banana, la carne, como el pollo, por ejemplo, y las verduras, como el tomate y la zanahoria. Me gusta comer de vez en cuando un plato, tipo, solo con fruta y tomar yogur con el plato. Bueno, un yogur de vez en cuando y agua. Perdóname, Magali. Si hay algo que la verdad me fascina son los microscopios. Si yo fuera científico, me la pasaría en el laboratorio todo el día. Ya que lo mencionás, ¿ustedes saben en qué consiste un laboratorio? Creo que eso es más fácil. Un laboratorio es donde se hacen los experimentos. Cerca. Se llama laboratorio el lugar equipado para hacer experimentos, investigaciones o trabajos científicos o técnicos. ¿Y cómo te lo imaginas? A ver, limpio, tipo, súper limpio, muy limpio y blanco. Pará. Y limpio también. Los laboratorios científicos o de investigación médica siempre están limpios, al extremo, porque cualquier germen puede modificar el experimento o el estudio que se está llevando a cabo. Pero existen diferentes tipos de laboratorios y no es indispensable que todos sean blancos. Eso, ya sé, no digas nada. Un laboratorio de electrónica, por ejemplo. Sí, muy bien. Me sorprendiste, ¿eh? Muy bien. Es que la persona que me vendió la computadora y además las arregla siempre me dice, me voy al laboratorio. También existen laboratorios meteorológicos para estudiar el clima, laboratorios de aguas, de suelos, de matemáticas y hasta de idiomas. Recuerden que Tomás Eisson y Nikola Tesla usaban laboratorios para investigar la electricidad. Me encantaría ser parte de esas investigaciones. Y, a ver, ya que estoy, una pregunta. ¿Por qué los guardapolvos de los científicos y médicos son siempre blancos? Porque, al igual que las exigencias de higiene de los laboratorios, el hecho de que utilicen delantales blancos es para poder detectar mejor cualquier rastro de suciedad. Si me conocieran a mí, supongo que me dirían que use un delantal negro para que, bueno, no se vean las manchas. Mirá qué dato curioso. Antiguamente, los médicos se vestían de negro y solo los científicos en los laboratorios usaban delantales blancos para constatar que sus ropas estaban limpias. Luego, la detección de curas a distintas enfermedades en los laboratorios popularizó e hizo extensiva la implementación del delantal blanco entre los médicos del mundo entero. Se convirtió en un símbolo de protección, de pureza, de vida y de sanación. Bueno, volviendo al inicio de esta charla, les sugiero que intenten alguna vez usar un microscopio. Es una excelente manera de empezar a coquetear con la ciencia a partir de la observación. En este caso, podría tratarse de un juego, pero los científicos llegan mucho más lejos. Está bien, ¿sabés qué? Vamos con los que saben. Que suenen redobles y trompetas porque vamos a presentar. Ah, cuatro científicas argentinas que han hecho un gran aporte a la salud. La primera de estas grandes mujeres es Cecilia Grierson, nacida en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859. Se recibió de maestra en 1878, pero cuando una amiga suya enfermó, decidió estudiar medicina para poder ayudarla. Lo que no sabía es que las mujeres no eran admitidas en esa carrera. No existía una provisión explícita para las mujeres, salvo que debían saber latín. Un idioma que solo se enseñaba en el Colegio Nacional. Por entonces, solo para hombres. Esto no la detuvo y logró ingresar y estudiar. En 1889 se convirtió en la primera médica de nuestro país. Fundó la Escuela de Enfermería, la Asociación Médica Argentina, la Sociedad de Primeros Auxilios y la Asociación Obstétrica Nacional de Parteras. Pero también de su ingenio, lucidez y vocación surgieron el uniforme obligatorio para enfermeras, la utilización de sirena en las ambulancias, el reparto de juguetes a niños hospitalizados y la decoración de salas pediátricas. Nuestra segunda homenajeada es Rebeca Gershman. Nació el 19 de junio de 1903. Se graduó en bioquímica y farmacia en la Universidad de Buenos Aires. A los 27 años comenzó su tesis doctoral bajo la dirección del Premio Nobel Bernardo Hussein. En 1937 obtuvo el doctorado con un novedoso método para determinar el potasio en sangre. Luego de la Segunda Guerra Mundial viajó a Estados Unidos y sus investigaciones sobre los perjuicios de los radicales libres en el cuerpo significaron que en 1980 fuera nominada al Premio Nobel de Medicina. Nuestro tercer homenaje es para Débora Kestel. Es psicóloga y desde el año 2019 es la primera mujer que ocupa la dirección del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud. Recibida en la Universidad Nacional de La Plata en 1989, sus intereses profesionales la llevaron a recorrer el mundo y a diseñar políticas sanitarias. Trabajó en Italia, Kosovo, Albania y el Caribe. Ahora es la encargada de diseñar estrategias de prevención e intervención para los 196 países miembros de la Organización Mundial de la Salud buscando el bienestar de la comunidad. Y por supuesto vamos a referirnos a Sandra Díaz, bióloga del CONICET. Es la única científica argentina que figura en el listado de los 100 científicos más influyentes del mundo. En el año 2019 fue reconocida como una de las 10 personas más relevantes de la ciencia. Participó como integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático que merecieron el Premio Nobel de la Paz en 2007. Todas ellas profesionales de la salud que con su aporte han mejorado la calidad de vida de todos y todas nosotras. Como dije al principio del programa, qué interesantes son los temas vinculados a la salud. Un aspecto que va de la mano es el de la prevención. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud asegura que sería suficiente mantener una dieta sana, actividad física a lo largo de la vida para prevenir un tercio de los casos de cáncer. Y en el polo opuesto, encontramos que comer de forma inadecuada, llevar una vida sedentaria y el consumo de tabaco causan hasta el 80% de los problemas cardíacos prematuros. Y si queremos vivir de manera saludable, también es esencial analizar la actitud con la que enfrentamos la vida. Eso abarca ser optimistas, positivos y entablar relaciones personales sanas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que quiero empezar a cambiar ciertos hábitos que nos ayudan. Ya que hoy le dedicamos una especial atención a las científicas vinculadas a la salud, les cuento que está demostrado científicamente que si nos reímos mucho más, tendríamos menos enfermedades de todo tipo y tendríamos una mejor calidad de vida. En síntesis, hoy los dejamos con algunos desafíos a cumplir. Cuidar nuestra salud, llevar una vida saludable e intentemos reírnos, ver la vida con buen humor. Así, mira. Y mañana, con esta misma alegría, los esperamos para hablar de ¿Cómo se garantiza el derecho a la salud? ¿Cómo se garantiza el derecho a la salud? ¿Cómo se garantiza el derecho a la salud? Gracias por ver el video.